La presidenta, Liliana Blasco, secretaria, vocales Marisa Gassile y Jorge González, tesorero Eduardo Di Leonardo y prensa y difusión, Esther Marco, también como vocales. Bueno, Pinocho Caldevila, creo que todos nos tocó elegir un personaje que admiramos. En mi caso particular, la señora, la doctora Cecilia Gerson, la primer médica argentina, que vivió unos años en los ojos, sus últimos años muy importantes. Bueno, yo hablo en el libro de su trayectoria, de su fuerte vocación pedagógica, que comienza en su adolescencia y que mantiene toda su vida. Es un enorme esfuerzo para entrar en la universidad, un reducto exclusivo para hombres, en una época en que la sociedad reservaba otro espacio para las mujeres. Y a toda la gente que me sigue dando un rasgo definido. Así que en lo personal agradezco a la sociedad que me dio la oportunidad de escribir sobre el bar y la dirección de cultura de los aspaños. Gracias. Y bueno, necesité la asistencia de un abogado y entonces fui a la casa de la doctora Graciela Pelliza, que anda por ahí sentada. Y bueno, cuando entro en la casa veo un montón de cuadros bellísimos, a mí me gustaba el arte, de retratos, de paisajes, de la zona. Y entonces la doctora me dice que eso lo pintó Fidel Pelliza, que era su tío abuelo. Para el lugar y para la funda. El primer grupo fue el fundador del EUR. Fue fundado en junio de 1943 y a lo largo de casi 50 años funcionó sin problemas como una institución. Bueno, evento más que interesante aquí en la Sala Carafa de la Cumbre. Bueno, Berta Goñi es la nueva presidente de la Sociedad de Escritores. Bueno, Berta, felicitarla a usted y a todo el cuerpo que dirige esto porque fue realmente maravilloso. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Realmente ha sido un esfuerzo. Fueron dos años de trabajo este libro. Sobre unos percances, pero bueno, hemos logrado presentarlo, que era el fin. Bueno, ¿cómo se llama el libro? Y cuéntenos un poquito de qué se trata. El libro es la historia de... Punilla es historia. Bueno, cada autor eligió un personaje de la zona. Así que bueno, se trata de diferentes personajes o lugares que forman la identidad, diríamos, del pueblo. No sé si se va a acordar de todos, pero cuéntenos quiénes participaron, por favor. Jorge González, en el Bar de Esperanza, Liliana Blasco, Esther Manco, Horacio López, Benjamín de Laurenti, Francisco Ajarbriter, Marisa Tassile. Y una señora también de Capilla del Monte, ¿verdad? Capilla del Monte, que yo creo que es espesa. No la conozco muy bien, por eso no... Y como no pertenece a mi comisión, porque son dos comisiones anteriores, recién ahora lo podemos presentar. Entonces, bueno, más o menos tengo... Algunos se me van. Sí, no, no. Frances Eban también está, Frances Eban. Frances, Laurenti, entre otros, ¿no? Sí, sí. Y cada uno eligió un tema diferente. Un tema diferente. Sí, el personaje que más estaba allegado, ¿no? A cada uno. Bueno, por ejemplo, Alejandro, bueno, que estuvo, como lo conocía, Ochoa, se vio un fluido, aprendió música con él, bueno, lo eligió a él. Gustavo Vítori, que no estaba hoy presente. A Miguel Ocampo, bueno, que así. El Bar de Esperanza, Jorge González. El Camino, Marisa Tassile, ¿no? Todos, bueno, lugares, Inolfo Olmos, creo que también está, Pinocho, nuestro querido Pinocho, tan presente en la CEL, que él fue uno de los fundadores de la CEL. Es cierto, y siempre homenajeado Pinocho, ¿no? Cómo se lo merece, ¿no? Sí, sí, él estuvo, la verdad, que el impulso que ha dado a la CEL, y desde ahí que siempre está la Secretaría de Cultura presente, ¿no? No podríamos hacer nada si no estuvieran ellos, porque la CEL es realmente, es un grupo, se hace todo con mucho esfuerzo, ¿no? Trabaja, se trabaja realmente desde el corazón. Bueno, hoy un microcine lleno, esperando este momento, y se mantuvo todas las personas hasta el final, porque fue todo muy interesante. Bueno, me alegra, de verdad nos alegra la comisión, porque tuvimos, trabajando bastante en este, o sea, fue un proyecto esperado, ¿no? Llegar a este, y combinamos como que combinamos una etapa, y ahora ya empieza la nueva comisión con su proyecto nuevo, que hay mucho audiovisual, ¿viste? Tenemos un canal de YouTube, el que nos quiera ver. O sea, venimos con otras, venimos con una etapa nueva, y empezamos con más presentaciones. Ya a partir de ahora, tenemos todas las semanas presentaciones. Bueno, Marta, gracias. Estaremos apoyándolo por ahí cuando se trate justamente de presentaciones literarias, ¿eh? Sí, sí, bárbaro, sí, sí. Muchas gracias por estar. Muchas gracias.